Muy buenas chicos, aquí Yop Yopo y en esta ocasión le quiero extraer un deck un poco raro que es un Picard TF Recordando antes de esta nueva expansión que se jugaba el deck donde robabas cartas del oponente y empezabas a hacer tus estragos Es algo parecido, en esta ocasión pues las cartas que mentes para copiar cartas del oponente Es el Bribon, copilado que es ver una carta que haya jugado tu oponente en la partida Lotería que haría dos hechizos de clases enemigas, bueno de clases aleatorias De 5 más, metes al, como se llama, la ratera del clan Y al tramposo para reducir el costo a las magias Y pues reina de Shara, y el clásico combo a brebajes Que también te puede dar cartas de otra clase que sería el alquimista macabro, el brebajista Del cinturón de pociones, se mete el maestro de pociones Y pues en si está sencillito el deck En este caso metemos a Kear porque pues Esta carta infige 4 años si juegas una carta de otra clase Que en este deck es bastante sencillo Reina de Shara para desvelar a un colosal en caso de necesitarlo O magias Y te es que va a repetir todos los hechizos Magias, esbirros que jugamos de otra clase Vamos a ir por un match con este deck A ver que tal Es un deck de prueba actualmente Pero se me hace que va a estar bastante divertido chicos Vamos a poner unos combates a ver que tal Así que por ello chicos Ok, me tocó contra un DK Aquí hay dos O es un DK agro O es un DK control Si es agro Ocupo buscar cartas costos bajo Si es control Mi deck Pues creo que si puedo lidiar contra él Ok Metemos al brebajo Y pasamos turno Ok Puede ser interesante esta carta No estoy seguro Vamos a sentir el cinturón de brebajes Ahora Agregamos una carta de otra clase Y Destruimos un esbirro Mete al varón Morte escarcha Es que puede ser interesante Tirar esto Esto Junto con esto ¿Cuánto puedo reciclar aquí? Puede ser una Dos Cartas De chamán Me llama la atención Hacerlo eh Yo creo que lo voy a hacer Por la anécdota Primero atacamos Luego hacemos esto Vamos a obtener Una carta de chamán Ok Interesante Vamos a matar aquí Tenemos ahorita Reina Char en la mano Que puede servir más adelante Para hacer algo Morte escarcha Morte escarcha ¿Puedo matarlo con esto? Yo creo que sí Por el caso De que de todas maneras A ver Este es el que Inflige 5 daño ¿Verdad? Inflige 1 daño Mejora Con los ataques De tu héroe En esta partida No Mi espirro Puedo tirar esto Oncias de sangre ¿Qué tan viable es Tirar oncias de sangre aquí? Pues Puedo tradear Y puedo hacer Un poco de daño De la cara No me incomoda Realmente Esbirros de uno más De hecho Me llama la atención Jugar esto A ver ¿Qué pasa si hago esto? Va a quemar carta O sea Que quema Y tengo Un huevito nerviano Aquí En mi poder Algo De 4 Golpe letal Que ahí se cura Muy buena carta Yo creo que vamos a agarrar Los hechizos En vez de En vez de ¿Cómo se llama? Del Colosal Ok Mininaga ¿Qué va a hacer? Fueje 3 de daño ¿Y qué? Les veló una descarcha ¿What? Eso fue rápido ¿Eh? Remendejo ¿Acaso? ¿Eres tú? Uno de 3-3 4-4 Va a ser ahora Vamos a ver ¿Qué pasa si hago esto? De hecho De hecho yo creo que Interesante Puedo matar Todo Y elimino Los de la mano ¿No? Que tenga Si puedo hacer Uy es que no Me gustaría más Esto Y ahora Y ahora sí Esto Y vamos a tirar Este nada más Por La anécdota Tire esto Porque Quería eliminar Otra amaturga Y sí Eliminé uno Del deck Una foto ¿Qué cartas Copió? Copió Un golpe letal Ok Ok A ver Me gusta la idea De esto Porque puedo Conseguir venenos De aquí Ok Ok Es que no tengo Nada interesante Realmente Voy a tirar este Para tirar este Y ver cuánto daño Puedo hacer Uff Copilado Me gusta la idea De robarlo Aunque solamente Hace uno de año Pero bueno Ah es a todos Que bueno Que agarré Esa No sabía Que era Todos los esbirros Ok Ok A partir A perder Me voy a pegar Aquí Lo malo De él Es que me va a dar Un veneno Ok 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 Puedo tirar Muy divertido Jugar No pensé Que fuera tan divertido La verdad Y si está Bastante Lo recomiendo Lo recomiendo Aunque yo creo que Primero había hecho esto Para copiar más Si puedo conseguir Si puedo conseguir otra foto De este Estaría muy buena También Eti Si Que me va a eliminar Todas las cartas Copiadas Puede ser Yep Ni modo Pero también eliminó Las suyas Así que Bueno Eran cartas buenas O no Ok Lotería A ver Ok Es esto 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 Y esto Si limpia Campo Pues ni modo Si no limpia Campo Puedo tirar Bloodlust E ir face Ok Ok Me gustaría Un backstab Un shadow Shadow Stab Vamos a matarlo Con este Nada más Chale Ese robotsito Me regó Mi jugadita Aunque se eliminó Toda en su foto Dice 9 Yo tengo 9 El problema es ese Voy a invocar 255 Yo puedo matarlos Fócilmente De hecho Ok Ya está Ni modo Vamos a tirar Esto Oh Mira A ver Amigo 5 6 Vamos a tirar Esto A ver Si me mata Aquí Por favor No me mato Ahí Pero pues Ni modo Remendejo Me quitó Mi hasta Lord Ni modo Bueno Tengo de Perdida A Tess Cringlis Tengo 7 Cartas En deck El Shadow Stab Me puede Ayudar Aquí Podría Hacer Esto Así O Así De 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 Es que No quiero Tirarla Sin El Shadow Step El Otro Problema Oh Shit Really No creo Podría Ganar Ya Después De Eso No Mi Tess Que Otra Cosa Puede Salir No Es que Ya No Puede Salir Nada Esto Lo Mete Por Default Verdad No Yo No 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 Me Quitó Dos Hasta Lord Uno Con La Rata Otro Con El Mendejo Y Me Quitó La Tess Cringris No Tanto Que Me Está Divertido La 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 Está Bastante Divertido Una Lástima Que Pues Paso Eso No De Modo A veces Pasa No Que Que Pasan Estas Cosillas Ok Me Tocó Contra Un Guerrero Me Me Quedó Así Nada Más Esto Paso Rocanegra Se la Podría Copiar Pero No Tengo Tantos Esbiros En Leco Para Que Sea Buena Idea Ok Ok Perdiño puedo tirar esto No Mi Esbirro Tiene Tiene Moneda Pronto que Está Buscando Tirar Puedo Puedo Combiar Estos Dos Está De Chido Puedo Copiar El Riff Y Puedo Copiar El Otro Está De Chido Yo creo Que Si Me Gusta La Idea De Hacerlo A Ver Jo 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 Puedo Buscar A Shara Puedo Buscar A Hasta Lord Puedo Buscar A Tess Cinco Roca Negra Ok Otro Riff Ok Buscar Buscar Muchos Las Cartas De Su Mano Tiene Trece Esbirros Buscar Buscar Peligro Peligroso Peligroso Una Tess Buscar Buscar Voy a Tirar Esto Nada Más Ok Podría Hacer Esto Aquí Tirar Tirar Esto Esto Si tiro esto Robo dos esbirros Pero cuantas cartas tengo en mano Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Tengo Exactos Yo creo que Yo creo que nada más tiro esta Y tiro esta en el campo Supongo Tienes 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 Ok, lo revive, va a tradear aquí supongo, robados más, ¿no era mejor tradear primero y yo luego revive el fénix con otro? No tengo ni idea. Es que voy a robar mucho con eso, si lo mato, es que por si voy a costar menos, pues es que ya qué, ¿no? Voy a tirar esto, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok, va a hacer daño y va a empezar a buffear las cartas de su mano. Te perdí ahí, mira una de las cartas que sacó de ahí. El Riff, va a robar una carta, ¿no? Sí, va a robar una carta. El problema es las cartas que llevo a buffear. A ver, si hago esto, voy a tirar esto, esto, yo sé que al final de cuentas voy a buffear mucho sus cartas de la mano, pero ni modo. Voy a matar aquí, voy a matar aquí, y voy a robar aquí, y voy a robar aquí. Hasta ahí supongo. Ok. Es que me gustaría tirar este. Puedo reciclarlo de hecho también. Yo creo que sí, sí lo haría. ¿Cuánto le da de ataque? 2-2. No es el problema, le está dando mucho ataque. A ver. Vamos a ver, hacemos esto, tiramos esto. Esto es un colosal, el colosal puede trallar libremente. Pega aquí. Este colosal permite nada, realmente. Son 12, 13, 14, es literal el siguiente turno, así que GG. Sí, ¿no? Porque si lo vuelve un bocarda igual. Caen con una cometida, ¿por qué? Porque es cuando caen, ¿no? Es que no puedo lograr tradear. Y son 7, 12, 13, 14, 15, 17, 18. Son 18 años, si no me equivoco. Estoy tal. Ay, aparte de eso. Ok. No. Vamos a ir por otro combate, a ver qué tal. La verdad, no he ganado ninguna de las dos partidas, pero me divertí bastante. Así que siento que cumple la función del deck. So sad. Del decka me está divirtiendo mucho. Lástima que sí tenía el robot en el ETC y lo pudo robar antes de que yo pudiera sacarle provecho a mis cartitas. Cazador de demonios. Bribon me gusta. Además, no tanto. Cinturón de poción es muy buena. Puedo tirar Bribon. Cinturón de poción es el siguiente turno. ¿Qué me da? ¿Qué me da? Ok. Ok, tradió, ¿verdad? Qué raro Que haya hecho eso, sí Roba dos Y agrego una Carta de otra clase, me gusta Yo creo que lo voy a hacer Eso en este turno Pardero, nada más se pega Uy, qué buen turno 4 Está perfecto para el siguiente turno Siempre que pueda meter a Posit Que en turno 4 meta Es la mejor, lo mejor que pueden hacer, chicos Turno 4, Posit Es mucho valor Consiguen tempo, yo sé que le están regalando Esbirros al oponente, pero Pero al final de cuentas Es muy bueno meterlo así ¿Puedo pegar? ¿Face o no se si vuelve a atacar o no? A ver, ¿qué pasa si hago esto? Así vuelve a atacar, eh Nice Quedan con uno de vida Quedan con uno de vida, pero no importa Ya logró su cometido De atacar Y aquí está obligado a meterle a otro robot Si no, pues el trade de este Le va a invocar al otro robot De hecho me lo está regalando Así que viene por ello Ok Ok Aquí Vamos a ver ¿A qué me puede dar esto? Me da este Naga Me gusta la idea de meter el Naga Y esto que hechizo Un eviscerar Nice Un eviscerar puede atrayar bien Aquí Y está aquí No hago una carta Si no, eso no es birra Me inflige tres de año Ok 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 Ah Pues es que puedo tradear ahí No tengo magias Pero Voy a ir por este Me gusta esto Traer ahí Y voy a ir por este Va a tirar su hechizo Para curarse Completamente Cuesta uno Ah sí Cuesta uno Se curó mucho Voy a tirar a este Porque al siguiente No puedo cambiar a este Junto con el Colosal Reliquias Reliquias Entonces si mete Reliquias El deck Ok Ok Que curioso Es un deck De reliquias Yo pensé que era otra cosa Como no lo había usado Pensé que era otro tipo de deck A ver Vamos a agarrar A esto En medio Este Y acá mi turno No tengo nada más que hacer Siguiente turno Puedo meter al A Hasta Lord Así que está bien Ok 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 Todo le cuesta cero Que pedo Ah ok Es que se redujo el costo Con la Con la otra reliquia Ahora tiene sentido A ver Pues yo hago esto Voy a tirar esto aquí Y vamos a hacer face Que carta es de otra clase Tirado Tirado la que da La maldición He tirado El colosal Y no me acuerdo Que otra Supongo que no tiene Ya jugada No tiene una manera De lidiar Contra mi Hasta Lord O si Uff Se está curando mucho Ok Ok Roba muchas cartas Aquí vamos a hacer esto Oh genial Mira Roca negra Vamos a tirar esto Y vamos a tirar esto Nada más por Por presencia de mesa Igual Igual Probablemente Te screen gris Tenga que entrar El siguiente turno Aquí todo va a Depender de las cartas Que tiene mi oponente Tiene 7 cartas En deck Tira A tal Nos Y Frijos de año Se curó Tengo libre Para jugar Esta carta Parece que no le salió Nada Tengo los envirios Del deck Mufiados Pero tengo un poquito De esos envirios Del deck Así que no No tiene mucho sentido A ver Que puede salir aquí Really Salió otra vez eso Ahora vamos a matar aquí Tiro esto Tiro Esto de aquí A ver Tengo curiosidad De que pasa Tiro esto Tiro Esto de aquí Me interesa esta Y Trae aquí De las cartas Que pueden salir El problema Es que está El potion belt Pero igual Tengo lethal Así que Tiene que buscar Una manera De tradear Oh no Mis esbirros Oh no Mis esbirros No 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 Nadie hubiera He hecho eso Eh What Peor veces Pues ya da igual ¿No? Ahora si le tiró Roca negra Roca negra Se invoca eso ¿Y ya? ¿Por qué Gigi? Ah Porque pegan Sin perder La salud No No puede Pegar con él No Mi G Con esto No No aplicó Qué triste La verdad Ah Roba ¿Cuántas? Roba Tres Que le va a costar Cero De hecho Invoca A los Esbirros Inflige Siete A los esbirros G7 Inflige Siete Tiene que tirar La maldición No Porque si no La tira Se va a morir Porque Nada más Con el golpe Que le haga la cara Roba una Queda Casi en fatiga De hecho Roba dos Gigi Ok ¿Quién dudaba Del deck? A ver ¿Quién dudaba? Ok Vamos a jugar Ahora si Una última partida Para dejarlo ¿Qué? No fue tan bien Las primeras dos partidas Pero la verdad El deck Estaba bastante divertido Muy divertido Tres recuerdos De antes De De esta última Expansión Que salió De festival De leyendas Se jugaba Un pícaro Así De De copiar Cartas del oponente Era muy divertido La verdad Me gusta Me gusta La idea De jugarle Con estas dos No sé Si sea El deck Del control O agro Si es control Voy por Vemon Primer turno Si es agro Voy por Vero Bajista Primer turno Hola Ya tengo sueño Por favor Haz algo Ok Mi oponente Se quedó Espera Al parecer ¿Por qué hacen eso? O sea Dejar así El oponente Van por Van al baño Van por un cigarrito O por algo No sé Este cagro Entonces Si vamos a ir Por esto Hola Y aquí es cuando digo Si van a jugar así Mejor no jueguen ¿Por qué Amigos ¿Por qué? ¿Por qué me toca A esta gente Que se queda FK? A ver Díganme ¿Qué le hice yo? Igual vamos a ir Con lo mismo ¿No? Ya había decidido La jugada Y yo creo que Va a ser GG Yo creo que se fue Mi oponente Algo por el estilo Amigo ¿Por qué te vas? Amigo Sí De plano se fue Qué triste Shadow 13 Por favor Regresa A tirar esto Ah ya volvió Un poco tarde Un poco tarde Pero volvió Es que me está Dando chance Yo creo Porque sabía Que me iba a ganar Mira Puedo hacer Esto Esto Y meter Esta Y obtener Un colosal De aquí El problema Es que con ese Tiempo Que me dio Quedo muy Bien parado La verdad Voy a ganar Aquí he pedido Que colosal Salga Salió Este Pues que Puedo ir Por este Pegar aquí Con esto Y ir a la cara ¿No? Yo creo que sí Ah de hecho Sí es cierto Se lo comen Es necesario Que le pegue Con él Con esa magia Ok Oh no Que triste Este va a ser El último match Pero Me da Un mal Muy mal sabor De boca Que mi oponente Se haya quedado FK Durante tantos Turnos Así que Vamos a jugar Una última Partida No Que triste Amigos ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué pasa eso? Chicos Recuerden Que se pueden Suscribir Al canal Y Ya que llegué A 500 Suscriptores Voy a hacer Una rifa De algo De la tienda Ya sea Algunos Sobrecitos Ahí O Algún skin Que ustedes quieran Ya veríamos Lo que valiente A Tantas runas Creo que Es como se maneja Con runas Entonces Para que lo tomen En cuenta Y me apoyen Por favor Si es que pueden Si no Pues ni modo Igual no los voy a obligar Voy a quedar Con brebajista Porque es turno 1 O el brebón También es bueno Los dos son 1 o 2 Pero me gusta Más brebajista ¿Es control De él? O es control Si es control Vamos a simular Que estamos jugando Un deck normal Aquí lo bueno Que se Tocó la reina Echar Así que puedo Rápidamente Poder tirar Las cartitas Estas Espera La cara Voy a tradear Ok Te acepto el trade Amigo Si hago esto Va a salir Doble De esto No me incomoda Así que Adelante Me pregunto Que habrá sacado De aquí Ah mira Doble Prebaje Mezclado Y aquí Entra Perfecto Perfectamente Salió en curva Eh POSIC Me gusta Mucho Cuando pasa Eso Supongo Que va A tradear Vamos a meter A este Oh mira O se le va a Hacerlo Así Está casi Obligado A jugarme Al Meca Y tradearme Con los esbirros Tradearme Con estos dos Y tiene poder de héroe Para tradear Aquí al 5-4 Así que yo Igual Queda muy bien Técnicamente Consigo un muy buen Tempo con eso Así que no me incomoda Para nada Aquí puedo tirar Un robo de cartas Voy a crear Un brebaje Este Y este Me gusta Y weirdface Si tradeo Igual me va a pegar Con el necrófago Entonces mejor Lo obligo a tradearme Directamente Algo De 7 Va a ser Remendejo Si me equivoco Remendejo Me puedo quitar Reina Chara Adiós Reina Chara Oh no No me lo quitó El trovador Tampoco No me afecta Tanto Que digamos Ok Puedo hacer Esto Crear Esto Levantar Hacer esto Preparación Preparación Porque el problema Aquí Va a ser Que Yo creo que Ahora si Cuerno Ancestos El problema De la Otra Manera Ojo Yo le Remendejo ¿Por qué? ¿Por qué Amigo ¿Por qué Haces eso? Tiraré Las pociones A ver Si me sale Algo Bueno O Crea un Colosal Yo creo que Crea un Colosal Puedo Traer Uno De Esos Yo creo que Esto A ver si me salen Los dos Que destruyen Es que me conviene Más así Maldita sea Con estos Dk Control Y Se va A poner Cinco De Salud Vamos a ver A ver si sale Algo Bueno De Aquí Era un Compañón Animal Pues Fíjate Que me gusta Porque se Muere Vamos a ver Si de aquí Sale un Remendejo Jejeje Jejeje No Salió Con carga No me piqué De eso Uy Me asusté Dije yo No Me remendejo Jeje A ver Los dos Podemos jugar El juego Ese A ver Amigo Que vas A salir De aquí Bustelo De la mano Ok A ver Si hago esto Puedo tradear Aquí así Tradeo aquí Tradeo aquí Tradeo aquí Tradeo aquí Y tiro esto Y quiero ver Si me sale otro Remendejo De aquí O si sale Un Astelor También está chido Genial El karma Amigo El karma No Eso no Eso Eso le llamo Karma Nematurga Muy bien A ver Ahora yo soy el que controla el juego A ver Quiere meter Quiere meter todo lo que pueda Para que no le queme Esbirros de la mano Supongo Va a meter todo lo que pueda Uy Si metí muchas cosas A ver Primero esto A ver que me da Ok Este conflicto Suena bien Suena bien Suena bien Pero me gusta el remendejo También Para quitarle algo Del deck Me gusta más este La verdad Ya que jugamos Algo de otra clase Aprovechamos y matamos este Hacemos esto Tradeamos Tiramos el arma Ya no tengo Shadow Step Pero vale la pena Esos remendejos Estaban muy buenos Amalgama Las profundidades No Que no le salga el remendejo Uy Me da miedo Si fue no muerto Fue creado ¿Verdad? Con Con esto Puedo pegar Pegar Y luego tirar Ay perdí Y luego tirar el remendejo O puedo tirar esto También Supongo que le da miedo El El Segredo que tengo En la Que tengo aquí puesto Porque puede ser un Contraspell Y no quiere que Perder un Espel bueno Pues es que era eso Amigo A ver Yo creo que así Así Igual va a matar Un esbirro Tiramos remendejo Y vamos a A meter la presión Con esto Tiene que tirar algo Para armar el campo Ahora Ya tiró Uy lo creo Con un visir ¿Verdad? Creo que si Que colosal Tenían En el En aquella carta A ver Vamos a ver Que sale de aquí No me acuerdo Que colosal había Varias copias De Kringris Sale aún Ok No Mis esbirros Falta Falta de colosal ¿No? No No Olvidé que había tirado Esa cosa No Es que tampoco Era como que Tuviera mucho que hacer Fíjale cuenta Si iba a pasar Lo mismo ¿No? No Esa magia No Quedan las magias En deck Que creé Con lo otro Queda un Astelore El problema Va a ser aquí Voy a invocar Uno a uno Esa que no tengo Casi cartas En mi mano Vamos a ver Que me da esto Pues es que No tengo nada Va a ser GG Estoy Virtiendo Tanto Con los Fremendejos Y pasa esto No 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 debía Dar copias A magia Con test Recuratorio Nunca copien Hechizos en áreas Que puedan Limpiarles la mesa Nunca lo hagan Ok No lo hagan Recuratorio Ya mira lo que pasa Ahorita cuando Hacen eso Ni me acuerdo Cómo conseguir Hechizo De hecho Ah Creo que lo copié Con la de uno No Saqué doble Remendejo Con eso No sé Que frego ¿De dónde lo saqué? No me acuerdo La verdad Esto cuenta Como otra clase Creo que no GG Amigos Fue divertido Mientras Es un deck Bastante divertido La verdad Si lo recomiendo Nada más que Si Si hay que saber Qué cartas copiar Y qué no No les vaya a pasar Como a mí A ver ¿Aplicaba o no aplicaba? Es que no aplicaba 8 9 10 11 12 13 GG Bueno chicos Hasta aquí el video Espero les haya gustado El deck Está bastante Detenido Pero como les digo En práctica No copien las cartas Así como yo Que les puedo pasar Lo que a mí me pasó Y Pues nos vemos La próxima chicos Si gustan suscribirse Al canal Ya saben El botoncito está En la esquina Superior derecha Y ya que tenga 500 suscriptores Les vamos a regalar Algo a la tienda Algo de aproximadamente 1500 runas Creo que son Déjenme confirmar Ahorita En este mismo video A ver Vamos a ver La tienda ¿Cuántos son 1500? De esa cosa ¿Cómo lo checo? Aquí mira Si De 1500 500 Pierres Únicas Rúnicas Estaría bien Incluso Echense 2000 De 2000 Pero El objetivo Es llegar a 500 suscriptores Chicos Así que Suscríbanse Por favor Y nos vemos En la próxima Hasta luego Chicos Nos vemos